It Cosmetics es una crema, una base que viene también un poquito con suero para su rostro. Es Your Skin Bad Better CC Plus de It Cosmetics SPF 50 con protector de 50. Este es la base o la crema para su rostro también con un poquito de suero que le deja su rostro bien hidratante y protectora hasta las 24 horas. Es SPF 50, dice. Así que para usted que está buscando una base, aquí tiene la base de It Cosmetics. La base de It Cosmetics con suero para hidratar el rostro. Me encanta. Es otro de mis favoritos. Gracias. Adiós.